A esta hora, 6 y 54, tenemos que repasar las cifras del coronavirus. Es 18 de mayo. ¿Qué nos dicen los datos? Total de casos confirmados, 94.933. Fallecidos estamos en 2.789. Recuperados, 30.306. Con la fuente del Ministerio de Salud, hacemos el desagregado de casos y de fallecidos por regiones. ¿Cómo estamos en Lima, en la capital? En la capital, 61.197 casos, 955 fallecidos. En Lambayeque, 4.961 fallecidos, 485. Continuamos en Piura, donde la cifra asciende a 3.091 casos, 370 fallecidos. En Loreto hay 2.811 casos, 250 fallecidos. Callao, 6.782 casos, 160 fallecidos. En Ancash, 2.153 casos, 158 fallecidos. Ucayali, hay 2.032 positivos de COVID, 91 fallecidos. Ica, 1.540 casos, 82 víctimas mortales de COVID. En La Libertad, hay 2.324 casos, 66 víctimas mortales. Tumbe, 639, 59 fallecidos. Arequipa, 1.929 casos, 23 fallecidos. Así nos están las cifras hoy, 18 de mayo, día 64 de esta emergencia nacional.